Mi nombre es Sergio Maffei, vengo de Milagro, en representación de toda una comunidad del pueblo de Milagro, porque estamos sufriendo un problema muy grande con el tema de la luz. Allá se han hecho mediciones de la luz, que en ningún momento recibimos 220 kW. Siempre tenemos 180, 190, y a veces en las horas pico, a la siesta o cuando se ocupan más los aires acondicionados, baja de 190 hasta 40 kW. O sea, venimos a plantearle, se lo planteamos al intendente de nuestro pueblo, al diputado Salomón, y venimos a ver a la gente de Leucop para ver qué solución podemos tener. Estamos muy agradecidos de todos ustedes, sabemos que están haciendo todo lo posible para que se solucione el problema, y le contaba acá al ingeniero de que solamente, no solamente el problema está en Milagro, sino en la zona rural también, que también tiene su zona donde hay electrificación rural, electrificación, perdón. Entonces, esto va a ser una solución para todos. El que tiene dos o tres aires acondicionados no funciona ni uno. Y a veces, cuando anda, cuando te contaba recién que la luz llega a 190, cuando baja, se apagan o directamente empiezan a zapatear. O sea, corremos el riesgo de que se nos quemen los artefactos, y mucha gente ya ha sufrido. Por ejemplo, los comercios están, a veces tienen que cerrar, o no, las carnicerías, por ejemplo, o los que venden lácteos, tienen que cerrar y o no tener mercadería por ese problema. Evitan no gastar, porque saben que vamos a tener ese problema, que se nos echa a perder los alimentos y todo lo demás. Y hoy, me contaba un cáncer de Milagro de que un motor quemado de una heladera vale 8 mil pesos. Así que por eso venimos a presentar la queja acá, a quienes tenemos que presentar la queja, que sabemos que nos pueden dar una solución. Nos ponemos de parte de la población. Yo la verdad que me sorprendí, porque yo el Milagro no había estado en una casa particular. Me invitó el diputado Salomón a almorzar en su casa. Y yo siento que estoy de la misma línea, desde Catuna a Milagro, que más o menos son 20 kilómetros. Y yo estoy aproximadamente a los 3 kilómetros de Catuna, o sea, 17 de Milagro. Y no tenemos el barco de luz. ¿Qué significa? Que tenemos un cable muy fino, así se debe traducir, muy fino, en donde no llega el suficiente luz a Milagro. Bueno, ¿cuál es la solución? La nueva línea que se está haciendo desde Pello, desde Pello a, en este caso a Milagro, que es una línea de 33 mil, está previsto para marzo entregarla. Pero mientras tanto vamos a pasar todo el verano. Así que acá con Boulouniser nos está dando una solución, gracias a Dios. Se comprometió a llevar ahí unos trampos y un grupo generador para que más o menos vayamos solucionando el problema. Pero sabemos que la desesperación de la gente a veces se pone impaciente, pero en estos 10, 12 días más, más o menos estaría solucionando. La situación realmente es alarmante debido a que las caídas de tensiones son bastante considerables y el daño que produce a todo el usuario del departamento. Lo acaba de dialogar recién el Intendente, que como Milagro viene a ser la cola de línea, la cual la fuente de abastecimiento a través de la estación transformadora de Chamical y la sección a los consumos que hoy en día se está manifestando ya queda obsoleta. Entonces se está llevando a cabo esta línea que manifestaron que es Tello Milagro para poner un vínculo fuerte y de esa manera poder destabilizar hasta la llegada de la futura estación, la línea 132, que es la que trae la solución a toda la zona. Pero mientras tanto tenemos inconvenientes. Y más ahora que los consumos se incrementaron, los calores se incrementaron y las caídas de tensiones son considerables. Si tenemos un domicilio en el cual hay más de un aire, por favor, prendamos cada aire simultáneamente donde se encuentran los usuarios. No prendamos los tres en forma conjunta. Sepamos cuáles son los artefactos electrodomésticos que mayor consumen. No nos olvidemos que las escalas de consumo, los primeros que consumen son la lavarropa eléctrica, los calefones termostanque, los aire acondicionados, las freidoras, freezer y cámaras. Con lo cual, de esta manera tenemos que empezar en forma moderada a tener uso de lo mismo. Y sobre todo, sobre todo, en esos electrodomésticos que les estoy manifestando, por favor, si no se usa, se desenchufan. Porque si no se usa, lo mismo tiene un consumo del 10% del consumo que tiene normalmente dicho electrodoméstico en funcionamiento. Y eso ayuda a cada usuario a que la línea no se sobrecargue, no se recaliente y no terminen por reventarse. Estas setas transformadoras que ustedes ven ubicadas en las esquinas, y no traen daños colaterales a un grupo de 4, 5, 6 manzanas. Y si eso es un efecto dominó, estamos hablando de miles de usuarios que luego, para devolver el servicio, llevan sus días y los inconvenientes que eso conlleva. Muchas gracias. Por favor. Mi nombre es Sergio Maffei, vengo de... Gracias.